Mi cuenta de ahorros, mi pasta dental, mi guitarra Fender y mi celular Mi libro de sushi comprado en Perú, mi bata de baño y mi shampoo Todo es tuyo nena, mi vida, mi cielo La que interpreta el fondo de mis sueños Mi casita y mi conuco, mis flores de primavera Y el rinconcito de la luna, todo es tuyo bella Y cada vez que yo te veo caminar Mi corazón de tozón hace pum, kitipum, kitipum Pum, kitipum, kitipum